Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí está DF Con, aquí está Canal 2, iniciando la segunda luna festivalera, iniciando con las destrezas gauchas, después la jineteada y la gran noche del Indio Rojas y de Paquito Ocaño. Nos va a acompañar, este es el compromiso de comunicación de nuestro querido Canal 2, en este padre de festivales, ¡comienza la fiesta! Cuando salgo a campear en mi corazón blanco, no hay achero pasador cuando le tiro mi lazo. No hay achero pasador cuando le tiro mi lazo, de gran guardia yo soy, no hay achito ni lazo. Te voy por ahí mi corazón, el puesto que amo tanto. Te voy por ahí mi corazón, el puesto que amo tanto. Pa' la hierra lo voy a calchear, a mi corazón blanco, orgullo de mi región, caballo guapo pa'l campo, orgullo de mi región, así es mi corazón blanco. Compañero de andar en los montes siesteros, y también en el corral, buena rienda y ventajero. Y también en el corral, buena rienda y ventajero. Y si voy pa'l poblado, por supuesto lo arreglo, con el tuce bien cortado, bien ensillao con mi apero. Con el tuce bien cortado, bien ensillao con mi apero. Pa' la hierra lo voy a calchear, a mi corazón blanco, orgullo de mi región, caballo guapo pa'l campo. Orgullo de mi región, así es mi corazón blanco. ¡Sed bueno nomás! Diego Coronel, el hombre de Tucumán, Maxi González, sale un poquito retrasado, Tiziana Bruna, San Luis, presente. Llega, vente Bruna, se queda sin nada. No, la carrera se hace entre Tucumán y San Luis. Buen a estos locos, corren los tostados. Llega Bruna, se pasa un poquito. Vente bien, coronel, el aplauso de la gente. Todo, todo el norte y sur de Tucumán, que es cuando se queda sin nada. Otra jornada más. Otra jornada más, hermoso. Hermoso, sí, invitado para tener esta alegría grande de poder compartir con esta gente. Gracias a ustedes por transmitir esto. Esto es el pueblo criollo. De acá nacen todos los jinetes, los tropilleros de las agrupaciones gauchas. Muchas gracias. Esta vez que contábamos la industria que satelita en torno, porque hay pilchas, hay alimento, hay de todo esto. Esto genera muy mucho, desde el domador, del creador de caballos, de aquel que cuida caballos, del calzador de caballos, del veterinario. Es un mundo, esto es un mundo, muchachos, y hay que defenderlo. Y defenderlo así, para que ustedes vean la calidad de jinete, que no hay maltrato, que los caballos están en condiciones y eso hay que mostrarle al mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Feliz Día de la Patria y feliz, feliz de poder vivir esto. Amo esto y viva la patria para todos. ¿Qué están ofreciendo? ¿Cómo le va? Bueno, te comento, la especialidad nuestra es el pollo. Tenemos pechuguitas rebozadas, albóndigas rebozadas, y papas con cheddar, papas. Así que esa es la especialidad nuestra. Amo, ¿cómo va la venta? La venta va bien, va tranqui. Va... Hay bastante gente, así que esperamos tener una buena venta. Estamos arrancando recién. ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos? ¿Un poquito de pollo? Papa, papa. Papa, qué rico. Qué rico. Bueno, que disfruten. Chao, chicos. Gracias. ¿Qué es la milanesa? Conta. Un sanguí muy bien preparado, una milanesa de ternera. La verdad, muy buenos precios y tamaño que es como... se sugiere para compartir. ¿Y qué precio hablamos? Cinco mil pesos, en este caso. Bien, cómplice. Tenemos tres variedades, con cheddar, bacon. Tenemos la clásica, que es lechuga, tomate y mazonesa. Y tenemos una americana, que trae bacon. Hola, ¿qué están vendiendo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros vendemos lomos y hamburguesas. ¿Sí? ¿Qué valor tienen? Los lomos, cinco mil pesos, lomo, lomo. Y la hamburguesa, cuatro mil. Todos han acompañado con papas. Y tenemos tres variedades de cada uno. ¿Dónde vienen? De Ríos Ceballos, Córdoba. ¿Cómo va la venta? Y bastante bien, por lo menos. Hoy esperamos que vengan un poquito más de gente que anoche. Así que, pero lindo, lindo, la verdad. Buenas noches. Gracias, chao. Bueno, llegó el árabe. ¿Cómo andas, hermano? Hola, ¿viene usted de? Bueno, ¿y qué vendemos? Shawarma. Comida típica árabe. ¿A cuánto lo venden? Cuatro mil. ¿Eso va sobre un taco? Es como una masa árabe. Yo le voy a preparar uno para comer. Va calentada la masa. ¿Va calentada? Va calentada la masa. Tomate, lechuga, cebolla. Va la cosa típica. Va la carne. Y bolsita. ¡Oh, qué bárbaro! ¿Y se acompaña? ¿Con qué se acompaña? La salsa. La salsa árabe, una cuajada. Ah, ¿con una cuajada? Es un yogur natural. Se hace yogur y leche. Se lo deja corta y se hace como una cuajada. ¿De dónde viene? Tucumán. ¿Tucumán? Capital, Capital Federal. ¿Quién le enseño a hacer? Mi patrón. Ahora no está. Prácticamente un bife arriba de otro que se lo va raspando. Son carnes, digamos, estibadas una arriba de otra. Con grasa. Va contentada con siete especies. ¿Y cómo va la venta? Ahora estamos empezando. Lindo va. Bueno, que sea con suerte, hermano. Gracias. Te esperamos más tarde después. Llame cómo está. Esto es un plato típico de... Hay gente de la colectividad acá. Ah. El gustito que tiene esa salsa. Esa salsa que tiene este color. El gustito que tiene. Acá estamos con un hincha de instituto, de los colores, ¿cómo es? No, deportivo de fútbol. No, soy de Tahiré, Córdoba. ¿De qué club? ¿Qué club? Del más grande, Tahiré, de Córdoba. ¿Es de Córdoba, Tahiré? Es del país, Tahiré. No, soy. Bueno, ¿cómo anda el rancho con su venta? ¿Cómo anda? Estamos, anoche, bueno, anoche lo volvamos más o menos. Ahora estamos en expectativa. Estamos largando, estamos largando. ¿Los mismos choris que vendían en Jesús María? No, no, estos choris son de acá, son de bien fútbol. ¿Qué me digas? Sí, estos son de locos ranchos. Son exclusivos. ¿Locos ranchos exclusivos? Son exclusivos. Estos choris son los choris exclusivos del festival. Qué guay. El primer, este, ¿viste el primer programa de canciones, no? No, este es el primer choris, el primer choris, claro. ¿Qué maestro? O sea, el primer choris, efectivamente. Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Bueno, y además de choris, ¿qué tienen? Nosotros tenemos vacío, sanguí vacío y sanguí bondiola de cerdo. Ah. Bondiola de cerdo. Al lado del pelcayo con los lomos, los choris, perdón, los panchos y hamburguesas. ¿Y qué precio tiene un choris? Tres mil. ¿Lambo? La hamburguesa cuatro. ¿Y vacío? Cuatro. ¿Bondiola? Cinco. No, perdón, cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Sí, señor. Bueno, ¿se vendió mucho? Ah, no, sí, sí, gracias. Bueno, Sasa. Bueno. Pensé que había cambio de club por los coches. No, es deportivo de un fune. Yo soy italiano de Córdoba. Pensé que era el mejor equipo de Alta Córdoba, Instituto. Eh, mi compañero, mi amigo, es de La Gloria. Acá son todos de La Gloria, el rancho, todo. No, creo que no. Fíjense, acá viene la encuesta, creo que no. Vamos, Chori, Bondiolita, que... Todo lo que venga. ¿Y así en ese orden? En ese orden. Bien, pero falta el tinto. Eh, no, ya vendrá. Ya vendrá. En casa, claro. En casa, pero no, Rulli. Bueno, pero... ¿Cómo voy a ir a bajar la comida en casa? Sí, qué linda fiesta, ¿no? Fantástica. Linda, linda. Al fin, una vez. Al fin, una vez. Gracias, que disfruté esta... Gracias, de igual modo. ¿Cómo va la venta? Bien, tranquilo. Sí, por lo menos, tranqui. Tranqui, tranqui. Mucho mejor que cuando cierran, obvio, porque no hay plata, vos viste, como está todo. Abriendo, venden más. Sí, muchísimo más. Muchísimo más, porque no hay plata por la situación. ¿Cuál es un súper? 1.500, 1.500 de nuestro. ¿Y qué más tienes, aparte de allá de Chori? ¿Amburguesas? Súper, súper pancho y hamburguesas. ¿Al conito? No, al conito que es la... No, no, no. No hace mucho. O sea, que por una lucha y media, para la familia, ¿importa? Sí, importante. Sí, por lo menos, tranqui. Bien. Dale, Rulli, gracias. ¿Qué vergüenza? ¿Qué te va andando? Eh, cono, súper pancho, lomo, hamburguesa, Chori. Sí, sangría, riquísimo. Sangría, también. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el conito de papas? 1.000 pesos. Nada más. Bien barato para la gente. ¿Los otros precios? El Chori, 3.000, la sangría, 2.000. Sí. El Súper, 1.300. Y la hamburguesa con papas, 3.500. Ajá. Y 4.000, el lomo con papas fritas. Ah, completo, completito, completo. ¿Cómo anduvo la venta anoche? Bien, gracias a Dios, bien. Sí. ¿Se vende más con el predio abierto que cerrado? Sí, totalmente. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Y Juárez, cómo está teniendo? Buenísimo. Muy bien. ¿Todo súper pancho? Eh, súper pancho, conos, de papas. Ah, ¿cuánto vale súper? Eh, 800. ¿800? Ah, 800. ¿Súper barato? Bien completito. Bien completito. ¿Cómo anduvo la primera noche de venta? Buenísimo también. Bueno. Buenísimo. Chao. Vale, gracias. Chao. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está ese locro? Contanos. Rico, está muy rico. Sí, muy rico. Mira allá, aquí quiere hablar, pero habla hasta por los codos. ¿Cómo está ese locro, chico? Riquísimo está. Bueno, ¿con quién estás? Contanos. Con mi familia. Toda la familia. Bueno, ¿han venido a disfrutar del festival? Estamos veniendo de una vuelta a ver que, ¿cómo está? Está muy lindo todo. Está muy lindo todo. Sí, muy lindo todo. Bueno, ¿queda mejor así abierto que cerrado? Sí, claro que sí. Toda la vida. Claro. Toda la vida. Hay mucha gente que no tiene cómo entrar, entonces puede disfrutar afuera. Comer algo tranquilo. Con un poquito de plata, haciendo un esfuerzo, sí. Claro, sí, sí, obvio. ¿Han venido al festival? No, hoy no. Hoy no. Pero bueno, nos vemos otro día, gracias. Sí. Bueno, este año la novedad es que sobre la Plaza San Martín, arrancando desde esta esquina, se ha colocado toda una serie de ranchones, en realidad estos camiones, estos tracks, que son food, en algunos casos, en otros casos ofrecen bebidas, pero años anteriores este sector no estaba ocupado, así es que se transforma también otra alternativa. Esto habla del crecimiento que tiene la demanda, sobre todo en un lugar acá que está pegadito al anfiteatro. Y si nos asomamos un poquito más, una de las calles laterales, la calle Bolívar, se han instalado mesas, que ya empiezan a ser ocupadas por la gente. Realmente, el perímetro del anfiteatro es realmente de intensa, de intensa actividad. De las orejas, salió grande el camorrero, en la primera del cuero tendido, bueno, era Juan García, el camorrero se abrió con toda la segunda jornada, en el primer pregón casionero. Aquí estoy, vamos a ver, salió grande el cuero, defiende el lomo, ahí está Tomás Agas, bueno, bueno, bueno. No le cortaba. Ahí está, salió el dos señoras y señores, ahora sí, encarrerada latinada, bueno, lo pasó para adelante. No ha pasado nada, aplaudan, están bravísimos los reservados. Caballo le cerró los tacos al reservado de Marcelo Martineño, bueno, perdió el enganche, lo bajó. El lolo pape, le cerró los tacos, la reservada defiende el lomo, es un reservado de la marca de Franco Misión, y bueno, de vuelta y media como la taba, no ha pasado nada, cantan los payadores de la fruta. Él cayó como la taba, como una taba culera. Pero el hombre campo afuera, erró lo que se jugaba. Yo sé que se enorquetaba sobre del pingo el hachazo. Por eso encaró el ocaso, el gran jinete entrerriano. Y entonces, querido hermano, me voy a... Ahí está el gacho grande, señoras y señores, se llama Gastón Machado, está de a caballo, le va sobrando personas. El reservado defiende el lomo, es la marca de Carleta Joñero. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! El capataz de campo levantó el rebenque, salió grande el overo. Ahí está, el hombre se agigantó. El hombre lo festeja arriba con el rebenque. La cabellera le flamea. Una golilla colorada como una de dos a dudas. ¡Tiempo le ganó! ¡Y esa fue la primera del bastón de la segunda jornada! Alcanzo a ver las botas de potro, bien calzada. Ahora sí salió, ahí está la muchachita de Carleto Joñero. El axizosa jinetea, ahí está. Se echó para atrás como gallito en la parva. Guárdale el terror, pero no, le va haciendo cintura. Le ganó, le ganó, le ganó, le ganó. La agigantó a coraje en la segunda jornada del festival. Misioni con una marca a la altura de los garrones. Ahí está, el pachimane genetea. Lo quieren trampar en la jaula de la espuela. El pajarito de Franco Misioni defiende el lomo. Le quiere llegar al tiempo, le quiere llegar. ¡Sí, le ganó, le ganó el hombre! Lo festeja, encarga los apadrinadores. Ojeño también, ahí está el caronero. Lo sacó de entre medio de la carona. Valga la redundancia. Empezó a callar el hombre genetea. Juan García se llama, le acomodó la persona. Se agazapó como una tigra parida. Ahí está jineteando, sí, le ganó. ¡Vamos a los apadrinadores! ¡Campen ustedes! Se va, se va el gallito. Vamos a ver. Ahí está, como las ambas del negro luna. El gallito del aire. Ahí está jineteando. No lo suelte, compa, no lo suelte. Bien. Fuerte el aplauso, ¿eh? Fuerte el aplauso para todos los jinetes. No ha pasado nada. Casi queda encaretao. Y al fin no ha pasado nada. Fue tremenda la topada, pero el potro le ha ganao. Era bravo aquel gateao, que en la vuelta lo dejó. Y el casco que se calzó, mi hermano no fue por flojo. Pero cumplió con su antojo, el potro del palo. Yo no puedo. No sólo. No sólo. No, no, no... No, no, no... No, no, no... De fiesta, una killa riada que mete miedo en la noche. ¡Gracias!